hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por regalarme parte de su valioso tiempo por dejarme su pulgar arriba por comentarme y sobre todo por compartir y también les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos nuevos que se van suscribiendo y pues no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo que por lo general son dos al día y son de todo un poco si a ti no te gusta algún tipo de vídeos de los que subo pero algunos otros sí puedes puedes ir y checar lo que es la lista de reproducción y ahí vas a encontrar más contenido del que sea más de tu agrado y pues hoy les traigo como dice el título un unboxing pequeño para no variar no va a ser tan largo así que no se desesperen espero que lleguen hasta el final y los saluditos los voy a estar dejando al final para que se queden y también pues les menciono que este corresponde a lo que es la campaña 13 de abón así es como lucirían los catálogos donde pues de los cuales ingresé el pedido la cajita viene así es pequeñita está pesada pero créanme que aunque sean poquitas cosas fue bastante dinero lo que viene de información nos dice conviértete en representante abone en campaña 15 e ingresa dos pedidos que acumulen 1900 entre campaña 15 y 16 además de mantenerte activa en la 17 y ganarás una increíble licuadora o selecciona un estuche con seis labiales de abón para quienes me preguntan que quieren ingresar y que no saben cómo pueden dirigirse directamente a google ahí ponen registro abón ahí les va a mandar a la página o de igual manera por ahí en la cajita de información les voy a estar dejando el link y también pueden marcar lo que es este número que me parece que es gratuito y pues de ahí van a comentar sus dudas o también pueden comentar que quieren iniciarse como representantes y pues ya les irán diciendo el proceso y todo como que es lo que tienen que ir contestando para el registro pero si debemos ser realmente sinceras con nuestro nombre y nuestros datos para que pues todo sea súper legal y pues ahora sí voy a abrir lo que es la cajita que como saben si está súper súper pegada entonces voy a pausar y regreso y pues miren la cajita ya la abrí luce así disculpen cualquier ruido extraño pero están hijos en casa y ya saben que se cargan una ruidera entonces pues miren por aquí me aparece una tabla para picar que viene con el diseño de flor de navidad que por ahí les voy a estar dejando la imagen como apareció en catálogo tanto como el precio y también me aparece la bolsita con los catálogos que son para trabajar y trae por aquí una fragancia de demostración de las de máxima vienen las dos tanto la de dama como la de caballero y el jabón contigo que por ahí ya saben que les voy a estar compartiendo en otro vídeo y también una pijama súper súper bonita miren que es de maría está súper bonita que como glitter aquí unos destellos y les voy a estar dejando la imagen como apareció en catálogo porque es un encargo que me hicieron y también por aquí nos aparece lo que son unos cubrebocas que pues voy a estar checando si nos los mandó la empresa porque no recuerdo haberlos encargado también un lápiz delineador para ojos de color tren que es el color negro mate y ya saben precios por ahí se los voy a dejando este es un estuche un paquete un set mejor dicho de la census supreme que es para caballeros son colonias de alta gama para caballero trae lo que son dos están catalogadas como un agua de toilet y venían con un desodorante en rolón y también una loción facial en crema tres en uno desmaquilla humecta y tonifica todo tipo de piel de a conter y es la col crimen también viene esta nueva fragancia que pues es como un nuevo lanzamiento de agua naturales que es una colonia en spray para el cuerpo y ésta se llama durazno y vainilla que ésta sí es para mí la estaré probando para decirles a ver qué tal funciona y también un set de brochitas de estas que ya tengo yo pero que me encargaron que son para pues el maquillaje que traen por ahí como un glitter encapsulado que están súper bonitas y de hecho ya se las mostré por ahí en un videíto del maquillaje mensual que va a estar utilizando ahorita en agosto y un paquetito de dos desodorantes son duty a bon classic que estos venían en me parece que en promoción al pedir uno te llegaban dos prácticamente por ahí también ya saben les dejo imagen y desodorantes en rolón del aclarador que de estos fueron tres estos me parece que si venían en venta individual y también una mascarilla facial concentrada aclara ilumina y unifica todo el rostro bueno es con vitamina c para todo tipo de piel y es de 60 gramitos también por aquí me aparece otro lápiz delineador retráctil para ojos en color negro de la línea de color 3 y los esmaltes los esperados esmaltes de la nueva colección de color tren que ahora vienen en este diseño de una cajita en color amarillo y que son de la colección tutti frutti déjenme los abro para mostrárselos y es que son una belleza miren están súper súper bonitos este es el tono maracuyá miren qué bonito está después vamos a abrir el otro y miren este es un rosa súper bonito que este lleva por nombre a ver si quiere mora se llama mora está muy muy bonito y también continuamos con el otro pues ya los estaré probando para ver qué tal y comentenme si ustedes ya los encargaron o cuál les gustó más este verde está divino está precioso miren este se llama kiwi este es el kiwi y también otro más este viene con el nombre de fresa que también está súper súper bonito y ya para terminar el tono sandía que también miren está divino ahí comentenme cuál fue su favorito estos dos casi se parecen los del lado izquierdo pero ya por aquí está mi manche los otros dos estos están divinos también y pues lo que viene siendo también el fashion home y algunos flyers que ya saben que para no extender este vídeo tanto pues se los comparto en otro y lo que es el abón basar de la campaña 14 así que espérenlo lo voy a subir lo más pronto posible y pues espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba y me comenten qué tal les parecieron estos esmaltes que están súper súper divinos y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye ahorita les pongo los saludos y los saluditos son para nata castell laura lauras margarita hernández sandra blogs conociendo amigos rosa bendito 6 2 believate gata gótica yo soy memoc la señora de los cielos ale vivir con sob y raquel gonzález y